Ahora sí, dentro vídeo. Más vale tarde que nunca. Esto es una gran verdad. Pero escuchemos la voz de los que estuvieron hasta ahora. Cuando recuerdo esta historia se me parte el corazón. Estación, los marinales, campos de concentración, colonias penitenciarias, esa era la dirección. Allí tenía ya mi hermano, también estaba mi padre. Allí había muchos hombres unidos por los alambres. A la sombra de un localito, en una alameda grande, allí llevé ya mis hijos para que los viera mi padre. Estaban redimiendo causas. ¿Qué delito cometieron si solo querían la igualdad de los hombres y los pueblos? Esto no es una poesía, es una ofrenda de honor para todos los que estuvieron en campos de concentración. Que la mujer de los presos, eso ha sido un tema que no se ha tocado. Pero los familiares lo pasamos fatal, 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 fatal. Y yo ya veía a mi madre, yo no sé cómo la veía ya. Yo decía, es que a mi madre le da igual, ya no le cabía más sufrimiento que el que tenía. Ya no le cabía más. Y después de todo eso, se le murieron cuatro hijos. Y yo veía a mi madre, es que cuando llegas a una meta de sentimiento, ya no te caben más. Ya no tienes más lágrimas. Yo creo que aquello no lo resistiría nadie. Porque además de hambre, era humillación. ¿Estamos? Y yo creo que hoy no aguanta nadie tanta humillación como nosotros aguantamos. Porque no fue el tiempo de presos, sino lo que vino detrás, que fueron 40 años. Los familiares también hemos podido hacer algo. Y si no se le ha olvidado al vecino, a mí no me se ha olvidado porque no lo he dicho. Fíjate tú, nosotros con esta gente que estamos. Hubiéramos hecho una manifestación y se hubiera llenado. Es que el miedo no se ha acabado todavía. Yo no lo he olvidado. Yo no pido de qué memoria más clara tengo. Pero es carpa que lo estoy diciendo, lo estoy viendo. Yo estoy viendo a mi padre, yo estoy viendo la cárcel, yo lo estoy viendo todo. Las heridas de la guerra son difíciles de curar. Solo hay una medicina, el amor y la igualdad.